Hola seres divinos, bienvenidos a canal Taro Medium, aquí estamos acompañados hoy como siempre, pero Musi está re tranquilo, traté de mover este paño para que Musi se fuera más allá y está perfecto, así que ¡va campana! Muy lindo, muy lindo, espero que hayan agradecido, en el momento de la campana tienen que agradecer, porque es un portal que se abre, es una energía de alta frecuencia, que lo que hace es conectar contigo, neutralizar las energías y fundamentalmente abrir portales, abrir portales de trabajo con la espiritualidad, yo trabajo directamente con la espiritualidad, a veces hablo, 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 hablo y de repente no sé ni lo que estoy hablando, o sea, así no trabajo incorporada, creo yo que no trabajo incorporada, claro, pero a veces hay algo de eso, hay mucho de eso. Muy bien, ahora sí comenzamos, vamos a dejar el preámbulo, comenzamos a preguntar cuál es el mensaje que tienes para hoy, para mi ser divino, cuál es el mensaje, cuál es la guía, el ánimo, la fuerza, cuál es el inconveniente que debes conocer, qué es lo que debe aprender mi ser divino, cuál es el mensaje de hoy, de acuerdo, ánimo, primera energía, o por Dios. Yo detesto los números 10, los detesto sí los amo, sí, porque los números 10 son la finalización de un tema y un problema, aquí es una finalización de un problema grande, sí, aquí es una persona que está muy mal, cabe y baja, que solamente ve lo negro de la vida, sí, se siente encarcelado, encarcelada, se siente que no tiene, se siente que no tiene o más fuerza para continuar o que no tiene opciones, sí, y todas las personas en la vida tenemos opciones, así que vamos a buscar por qué que se siente de esa manera como que no tienes opciones, tengo todo esto arrugado porque, bueno, porque ya les dije, el murci ahí empezó a cambiar todo. Cuando empiezan a salir las cartas negativas, salen todas juntas, sí, tenemos un 10 de espadas y un, yo no me acuerdo, pero creo que esto es un 10 o un 11 de espadas también, todo de espadas, sí, la mente, los pensamientos negativos, aquí se tiene que terminar esta situación, estás muy, muy pesimista o pesimista sobre alguna situación de tu vida, es necesario que entiendas que ya se terminó esta etapa de dolor, sí, ya el 10, luego del 10 en el tarot viene el número 1, no hay más, sí, así que es momento que comiences a cortar con esa mente como anulada, así como una mente que no logra procesar algo positivo, no logra, aquí hay una persona que está completamente enfocada en lo malo que le fue en la queja y en reclamar, sí, una persona que reclama, reclama, reclama o reclama, discúrpame, espero que si esto no resuena con tu realidad, simplemente nos va a hacer el mensaje. Esta carta de las vidas pasadas, sí, me habla de que toda esta cuestión que tú estás viviendo es consecuencia de tus vidas pasadas y a mí me dirás, pero Macarena, ¿cómo? Si yo en este momento, en esta vida no le he hecho mal a nadie, me corto bien, hago todo lo humanamente posible y resulta que tengo una vida de porquería, para no decir de mierda, ¿sí? Yo sabéis que yo soy muy direta y muy práctica. Bueno, uno no recuerda las vidas pasadas y por eso mismo no las recordamos, porque si las recordáramos, que yo no hago, no sé, se sacarían los pelos. ¿Por qué? Porque hay una línea muy delgada, muy, muy delgada entre las vidas pasadas y las vidas presentes. Y si tú pudieras abrir ese velo de ver por qué todo ese sufrimiento, sinceramente, en mi caso, cuando a mí se me permitió ver, yo vi tres vidas mías, en mi caso, que yo siempre reclamaba y reclamaba, yo tuve muchos días de espada, mucha mente anudada, muchos momentos de no poder hablar, yo tuve muchas noches oscuras como esa, puedo hablar de eso con propiedad, ¿sí? Cuando pedí por favor que se me mostrara en forma espontánea, ¿sí? Porque yo no podía entender tanto ataque espiritual, era mucho ataque espiritual, tenía muchos enemigos del otro lado, ¿sí? Enemigos del otro lado son peor que los enemigos de este lado, que de este lado los ves, pero los del otro lado no los ves. Y yo siendo medio, los sentía todos, los ataques. Y cuando se me permitió ver en forma espontánea a través de Clara del Oriente, que es mi guía, una de mis tías, y de Miguel del Oriente, que es un hindú sanador, ellos dos siempre estuvieron cuando, desde que yo nací, ¿sí? Con Clara tuvimos una relación de pelea permanente hasta muchos, muchos años. Cuando peleamos, que peleamos, que peleamos. Con Miguel del Oriente no, porque Miguel es mucho más elevado, más elevado que Clara porque los guías son diferentes, tienen elevaciones diferentes, ¿sí? Así como nosotros en el mundo, ¿sí? Los guías que están en la cuarta dimensión también tienen diferentes grados de evolución. Entonces, cuando Miguel y Clara me llevan a ver esas tres vidas, yo sinceramente lo único que pude hacer es pedir perdón. Entonces, hay algo que ustedes están viviendo, consecuencia de sus vidas pasadas, ¿sí? Entonces, yo les digo, a ustedes no se les va a dar el permiso de ver porque solamente hay permiso de ver cuando tienes o una misión que cumplir, como en mi caso, o un don, como los que tengo yo, que no me falta ninguno, creo, ¿sí? Porque yo estaba muy mal, ¿sí? Pero en el caso de las vidas normales, ¿sí? Que te va mal y que te va mal y que empiezas a ese estado de víctima, piensa. Nada sucede en la vida de un ser humano que no sea merecido. Nada sucede en la vida que no sea merecido. No cae ni una hoja de un árbol sin que ese árbol merezca que esa hoja se caiga. En el mundo hay una sincronicidad universal, es una ley que no falla. Lamento decirles que no falla. Acá no hay una injusticia de ningún tipo. No existe. Aquí no hay injusticia. Aquí hay un resarcimiento de daños posteriores, de daños anteriores que tú no recuerdas. Prefiero que no lo recuerdes. Hay gente que busca hacer retrocesos de vidas pasadas. En caso que tu salud esté perjudicada, que en este caso puede que sí, ¿sí? En ese es el único caso que yo aconsejo buscar vidas pasadas con un buen profesional, ¿sí? Porque ese profesional te va a guiar y te va a sanar esos dolores del pasado. Acá hay mucho dolor del pasado, de vidas pasadas y no hay otra forma de superar esto que vivirla. Entonces, tienen dos opciones. O la viven reclamando o la viven agradeciendo. Esto va a terminar. Estos 10 están a punto de terminar, ¿sí? Esto ya está, ya casi en la finalización. Es como un petazo que está quedando, ¿sí? Pero necesito que entiendas que nada acá es injusto. No existe. Dios o la energía universal no trae justicia. Todo lo que nosotros recibimos es consecuencia de nuestros propios actos del pasado. Entonces, trata de escribir, trata de, de aquí en más, escribir un futuro más alegre. Entonces, disfruta estos 10 de espada, estos 10 de bastos, en las cargas, en la responsabilidad. Ve a una persona con mucha responsabilidad que se queja y se queja y no logra soltar, que no logra parar de que su mente le esté discriminando o algo, ¿sí? Clarificame el futuro, para su favor, una carta positiva. Necesito una carta, la última energía para esta lectura. Ay, Dios querido. Aquí se te van a abrir muchas posibilidades. Vas a sobrepasar como un águila a las dificultades. Pero necesito que sueltes este agotamiento. Aquí esta lectura fue muy fuerte. Ustedes se dan cuenta que sigue en el agotamiento, sigue una persona agotada, sigue como enfrascada, agarrada, tomada, con mucha dependencia hacia o algo, ¿sí? Hacia algo que te está produciendo dolor. Estás agarrada. Es el avaro, ¿sí? El avaro habla de una persona que es codiciosa en el sentido de que no quiere soltar. O sea, es como que te revuelcas en el dolor, pero te gusta. Lo siento. Es lo único que tengo para decirte. Así que, por favor, voy a seguir con el 8C. Clarifícame un consejo. El consejo que salta es, leanlo a ustedes, por favor, leanlo a un enfoque alta, es soltar. Necesito que sueltes esta energía negativa, porque de otra manera, aquí no hay nada que hacer. Nada que hacer porque vas a continuar, vas a seguir en los 10, en los 10, en los 10, en el agotamiento, en la codependencia con alguna persona, en la codependencia con alguna situación que te está, te quiere enseñar algo, ¿sí? Pero tú no estás logrando aprender. Vamos a preguntar ahora, vamos a continuar con el ayocen en este caso. ¿Qué es lo que mi ser divino necesita aprender? ¿Qué es lo que mi ser divino necesita aprender? A no proyectarte, ¿sí? Es un 7 de copas. Acá hay una relación de pareja para algunos que solamente viven en pos del otro. Entonces tú tienes que aprender a ser independiente, a soltar y a no proyectar tu vida en pos de otros. Tienes que ganar tu independencia. ¿Qué más debe aprender mi ser divino? Ok, me dice esta carta para abajo. Vamos a seguir en el ayocen, en esta lectura, ¿sí? Porque el ayocen es, para mí, es el oráculo del alma, ¿sí? Del espíritu, de la energía del espíritu. Y a mí hoy no me está interesando otra cosa que buscar las causas de cómo llegaste a eso. Aquí tenemos dos energías muy bonitas. La suma sacerdotisa, la voz interior y el compartir. Una reina de oros. Lo que tú tienes que aprender entonces es a buscar tu poder interior, ¿sí? Habla del poder que tú tienes dentro de ti. Tienes que aprender a buscar el poder que tú tienes dentro de ti y fundamentalmente tienes que aprender a compartir. Mira, el avaro y el compartir. Esto es lo que tú tienes y esto es lo que tú tienes que hacer. El avaro puede ser cualquier cosa en este mundo que tú estás aferrada, ¿sí? Estás aferrada a un amor que solamente te trae dolor, angustias y todo eso. O estás aferrada a un trabajo o a una situación X, ¿sí? Te proyectas solamente a través de esa ilusión, de esa necesidad que tienes, ¿sí? No estás viendo ninguna otra oportunidad, ninguna otra posibilidad y sin embargo, si la tienes, aquí tienes posibilidades montones. Mira esa águila que sobrevuela y sobrevuela y sobrevuela y sin embargo tú no la estás queriendo ver, pero la tienes que ver. Tienes que empezar a buscar, tienes que comenzar a buscar la salida de esto, ¿sí? Un consejo, por favor, un consejo para avisar divino. Un consejo para avisar divino. Ok. Mira, mira la diferencia, mira la diferencia de energías. ¿Ves estas energías donde estás revolcada o revolcado? Diez de espadas, la represión, un renacer necesario, un dolor, ¿sí? Un gran dolor y mira lo que tú tienes que hacer, el consejo que te dan. Buscar la armonía y dejar que las cosas fluyan. Directamente lo opuesto. Mira el color de las cartas. Celestes, agua, naturaleza, fidelidad, amoroso, amor, libertad. Ahora vamos a buscar un consejo de los ángeles porque esta lectura lo amerita. Ya digo, si esto no resuena con tu vida, con tu realidad simplemente suelta, si agradece, será para otra persona porque creo que, no sé, pero creo que desde que empecé con el canal de YouTube, nunca pasó esto, nunca tuve que sacar solamente lecturas de Oyo Sen, nunca, nunca, que yo recuerde. Así que vamos a buscar un consejo de los ángeles, por favor, un consejo para avisar divino, para quien necesite escuchar estas palabras, por favor, un consejo, Clara del Oriente, por favor. Murci, ayúdame, por favor. No está saltando, ahí está. Por favor, Murci, a trabajar. Neutraliza estas energías, por favor. Envío mucho amor para ti, envío mucho, hay muchas guías espirituales. Le pido a mis ángeles que te auxilien. Pido que Dios, misericordia para que te dé mucha, me aquí te están dando, ¿sí? Yo soy el ángel que baja para aconsejarte. Debes aquietarte y reflexionar. Espera. Es preciso que hagas una pausa. Te doy la energía que ilumina la situación. Ahora es adecuado proceder con voluntad y firmeza. Tú tienes que tener muchísima fuerza de voluntad, mucha fuerza de voluntad y mucha firmeza para salir de estos diez espadas, de este agotamiento, de esta situación de la mente enroscada, enroscada, de dejar de proyectarte en algo que no te corresponde, que ya no es más, que se terminó, ¿sí? Comenzar a compartir el amor, compartir lo que tienes. Si tienes poco, comparte lo poco que tienes y a prestar atención en tu voz interior, en tu guía, en tu intuición. Ahora sí, no voy a aplaudir. Esta es una lectura durísima. Pido misericordia y ya les digo, si no es para ti, la sueltas. Namasté.